hola chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo como pueden ver estamos en normal capítulo 1 al ataque de los héroes vamos a ver si podemos pasar la etapa 1-3 etapa 1-3 chicos con nos enfrentamos con el primer el primer contrincante en serio vamos a decir que vamos a ver cómo como no va tutorial ahí la caballera de la rosa que es un tanque pero no aguanta nada en este caso porque el nivel nivel 5 así que más grande acá vamos a ver si podemos matar más no hace falta ni matarlo a esto hay que matarlos de atrás hay que matarlos lo más rápido posible pero fíjense que ni siquiera recibo daño con eso solamente tengo tres no ahora vamos a ver acá acá tengo que matar la voy a matar a ella primero ahí está cosa que no le dé vida a él y ahora vamos a darle acá y él va a morir más rápido que caballero de la rosa obviamente que está y ahí termino nuestra primer bandage muy muy fácil la verdad es muy triste ahí lo dice unas palabras de 1-2-3 coronas perfecto subimos de nivel los héroes encima y como pueden ver acá también nos da un poco de experiencia para poder llegar subir nuestra barrita de nivel de jugador muy importante así que chicos así se pasa a la etapa 1-3 y nos da como pueden ver con un nuevo héroe que es anderson o sabio de viento que nos va a ayudar muchísimo con la velocidad de construcción así que es muy importante que apenas puedan jugar en la estatua puedan jugarla porque vamos a desbloquear muchos beneficios para nuestra cuenta así que bueno chicos nos estamos viendo en el próximo vídeo yo soy yarki chao